Silicona, pintura, pegamento y una impresora 3D. Científicos vietnamitas afirman que no se necesita mucho más para burlar la función de reconocimiento facial del iPhone X. Si bien les tomó algunos días lograrlo, las repercusiones son evidentes. No es tan fácil conseguirlo, pero representa una amenaza para los usuarios del área de seguridad, políticos o empresarios. Sus celulares podrían ser empleados por los cibercriminales para acceder a instituciones, parlamentos o empresas. Según estimaciones de la Comisión Europea, los delitos cibernéticos causan cada año en la Unión Europea daños que alcanzan los 265.000 millones de euros. En septiembre, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, alertaba de estos peligros. Los ataques cibernéticos pueden ser más peligrosos que los fusiles y los tanques para la estabilidad de los estados y empresas. Los delitos cibernéticos no entienden de fronteras. Por ese motivo, las estrategias para combatirlos deben extenderse más allá de los confines de Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!